Nosotros, en cuanto a fiscalización, a partir del día de ayer... El gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de San Martín, Fernando Zamora Corrales, indicó que ya notificaron a los comerciantes ambulantes ubicados en la parte exterior de los mercados tarapotinos. Procederán a retirarlos. Con referente a Seguridad Ciudadana, nosotros tenemos un plan operativo que lo ponemos conjuntamente con la Policía Nacional, adecuándonos a su trabajo que ellos hacen, porque nosotros hacemos un patroje integrado con ellos y nos adecuamos al trabajo que ellos tienen y ampliamos nuestra cobertura a los lugares que ellos tienen determinados. O sea, mejor dicho, la Policía Nacional a partir del 1 de diciembre hasta fines de diciembre tiene un plan determinado que nosotros nos acoplamos de acuerdo también a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces, bajo esa metodología de trabajo es que venimos, vamos a realizar, ya vamos para esa fecha, vamos a contar ya casi con la totalidad de efectivo del serenado, porque para esa fecha no tenemos mucho efectivo que esté de vacaciones, o sea, vamos a estar ya con la totalidad. Eso también nos va a permitir actuar con mayor presencia en todas las vías de la ciudad. Nosotros, en cuanto a fiscalización, a partir del día de ayer, ya el sugerente ha comenzado a realizar actividades de operativos en las vías públicas que están prácticamente ganadas por los ambulantes. Ya los hemos notificado, se les ha dicho que no es el lugar apropiado. Estamos yendo de una manera preventiva, a fin de que puedan ellos ya no permanecer en esos lugares, porque llegada a las fechas navideñas, obviamente también vamos a tener un volumen de gente que va a comenzar a salir con sus productos a las vías, todo, y esto de repente se hace difícil y no va a ser posible su control. Entonces, a base de estas experiencias que tenemos, es que se están tomando las medidas correspondientes. Tal es así que ya el sugerente tiene ya las programaciones de operativos inopinados que van a realizar durante las madrugadas, durante la mañana, en las tardes, a fin de no permitir que este comercio ambulatorio gane las calles y no puedan las personas concurrir a estos sitios, a los mercados de abastos, a los lugares adyacentes a este centro de abastos, donde está la mayor cantidad de comercio, y no puedan hacer sus compras debidas. Igualmente, también en la zona del mercado número 3, también estamos con la misma metodología. Así que ya estamos justamente evaluando algunos planes de trabajo a fin de ponerlos en prácticas en el transcurso de los días. Indicó que esta determinación se ha tomado por las celebraciones de Navidad y de fin de año. La población abarrota en las calles de los mercados y podría suceder algún hecho lamentable. La mayoría no son de acá, valga la cotación. No son gente de la zona, son gente que vienen de la costa con sus productos y se han instalado en forma espontánea de algunos lugares. Entonces, guardando siempre el respeto y las consideraciones a las personas es que estamos notificando previamente. Nosotros, en un momento determinado, vamos a desalojar y posiblemente si es que no cumplen con estas disposiciones de la municipalidad que están enmarcadas dentro de la norma y la legalidad, tendríamos que decomisar sus productos. Eso no queremos llegar a eso. Queremos que ellos también tengan libertad de poder ofrecer sus productos, pero en lugares que estén determinados. Nosotros les estamos diciendo que pueden ir al mercado número 3. Entonces, hay lugares donde todavía pueden ellos ser atendidos, pero sin que se tenga que poner en desorden total las calles adyacentes de mayor transcutibilidad, que son aquí la zona de las cuadras de Tahuantinsuyo, que es la de Alonso y Alvarado, que son las de mayor frecuencia de público. Entonces, ahí es donde vamos a poner mayor énfasis. Esperemos que ellos también sepan comprender. Acudimos a tu medio de comunicación para que por intermedio de esta noticia ellos tomen conciencia que también es un peligro eminente ante cualquier eventualidad que se presente. El estar ahí va a obstaculizar el desarrollo normal de las actividades. Aparte, ante una evacuación, ante un problema, ante una circunstancia adversa, Dios no lo quiera, eso va a ser un problema latente. Por eso que ellos tienen que ser conscientes también que no deben estar en la vía pública. Gracias. 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 Gracias.